Hoy queremos anunciar que hemos iniciado una campaña, y digo iniciar una campaña porque hemos logrado armar o iniciar a producir 1.200 paquetes de ayuda alimenticia, vitaminas y productos tanto de aseo personal como en limpieza en general, para todos los atletas, o por lo menos una gran parte de atletas que necesitan esta ayuda por la misma situación que está atravesando nuestro país. Quiero agradecer a las empresas como Industria La Constancia, Laboratorios Vijosa, Nestlé, Seinverton, Unicomer, Maxisol, Gruto Calvo de Centroamérica, Laboratorios Cofasa, Laboratorios Sarmedic, Potenza, Credicomer y De Empaque, que es la empresa que nos donó y nos regaló las cajas donde va a ir el producto que va a ser destinado en esta primera ocasión a nuestros atletas. A partir del lunes se habilitarán en este gimnasio nacional, la orzopineda, tres entradas que a partir de las 9 de la mañana estarán habilitadas para que los atletas de cada una de las federaciones nacionales vengan sin ningún problema, con distanciamiento y cumpliendo con las normas de sanidad dictadas por el gabinete de salud, podrán recibir cada uno de estos paquetes. Quiero dejar bien claro que tercera y segunda división en este sentido han sido nuestras prioridades porque sabemos que son jugadores que realmente lo necesitan ahora mucho más. hemos hablado con los jugadores de primera división y se han solidarizado a esta causa y han sido bastante receptivos en el sentido que han aceptado y prontamente, como lo dice nuestro presidente, llegará la ayuda también a los jugadores de primera división porque sabemos que en esta situación nadie estaba preparado y todos hemos sido duramente afectados por la situación que estamos pasando. Nosotros la verdad que muy agradecidos, como repito, con el gobierno central, con el INDEX y todas las otras instituciones por haber sido escuchados y estoy seguro que muchas familias salvadoreños que representadas por futbolistas a nivel profesional serán beneficiadas y estarán muy agradecidas con este noble gesto. INDEX, construyendo el camino.